¿Qué es Israel bloquea el 100% de las respuestas agresivas de Miguel durante una actividad con iguales? Cuando Israel está presente, las respuestas agresivas se reducen casi a cero. Otro maestro, Samuel, bloquea sólo el 50% de sus respuestas agresivas. Cuando Samuel está presente, las respuestas agresivas se reducen a la mitad aproximadamente. Indica la opción correcta. 1. Israel es un estímulo discriminativo de reforzamiento negativo. 2. Samuel es un estímulo delta. 3. El procedimiento de bloqueo funciona según un proceso de extinción. Y 4. El procedimiento de bloqueo funciona según un proceso de castigo. Para contestar esta pregunta, revisemos primero la relación que existe entre el procedimiento de bloqueo y los procesos de castigo y extinción. El procedimiento de bloqueo puede funcionar tanto en virtud de un proceso de castigo como en función de un proceso de extinción. En el caso de que el bloqueo induzca un descenso rápido de la respuesta, podremos asumir que está funcionando como castigo. Mientras que en ocasiones en las que se muestren características propias del proceso de extinción, como puede ser un incremento inicial de las respuestas, podremos asumir que el bloqueo está actuando como extinción. No obstante, sabemos que el incremento de respuesta asociado a la extinción no se da en todas las ocasiones. Hay otras características de los datos que nos pueden sugerir que está funcionando el bloqueo como extinción. Como puede ser un incremento en la cantidad de respuestas por encima del nivel de línea base cuando no se bloquean todas las respuestas. Cuando actuamos de tal forma, ello equivaldría a un programa de reforzamiento intermitente. Y como sabemos, un programa de reforzamiento intermitente induce un nivel de respuesta superior al de línea base. En este estudio de Iwata y Lerman del año 96, se aplicó una metodología específica para diferenciar si la aplicación de un procedimiento de bloqueo estaba funcionando como castigo o bien como extinción. Ahora, vemos como en una fase de línea base relativamente prolongada se estableció el nivel de respuesta en torno a dos o tres respuestas por minuto. En una fase inicial de bloqueo se produjo una reducción prácticamente total de la respuesta. El número que aparece debajo del título de la fase nos indica la proporción de problemas de conducta que fue bloqueada, es decir, que fueron seguidos por una respuesta de bloqueo por parte del terapeuta. En esta fase inicial vemos que el 100% de la respuesta fue bloqueada. A continuación se volvió a un nivel de línea base que permitió replicar los niveles iniciales de la respuesta y a continuación se aplicó nuevamente bloqueo de respuesta, pero en esta ocasión de forma intermitente. Vemos que en esta fase se bloquearon el 50% de las respuestas, a continuación el 25% de las respuestas, luego nuevamente el 50%, pasando luego a 67, 75 y finalmente el 100% de las respuestas fue bloqueada. Como decíamos previamente, si la intervención de bloqueo en este caso particular estaba funcionando mediante castigo, no se observarían incrementos de respuesta asociados a programas intermitentes de bloqueo. Y efectivamente este es el patrón de datos que se confirma en este caso particular. Vemos que el bloqueo intermitente o castigo intermitente en este caso no induce un incremento gradual de la respuesta. Por el contrario, si en este caso particular el bloqueo hubiera estado actuando como proceso de extinción, al aplicar bloqueo intermitente hubiéramos observado un incremento gradual de la respuesta, tal y como sugieren estos datos hipotéticos que añado a título de ilustración. Vemos que si el bloqueo hubiera estado actuando como extinción, al aplicar bloqueo intermitente el 50% de las ocasiones, es decir, bloqueando solo la mitad de las respuestas, hubiéramos observado un incremento de respuesta por encima del nivel de línea base. Y a medida que el bloqueo intermitente se hacía menos denso, por ejemplo, cuando se bloqueaban solo el 25% de las respuestas, se hubiera observado nuevamente un incremento de la respuesta. No obstante, este no fue el escenario observado en este caso. Esto no quiere decir que en todos los casos el bloqueo actúa por castigo, solo en este caso particular, ya que existen otros análisis que sugieren que procedimientos de bloqueo pueden funcionar mediante extinción. Pues bien, con la ventaja de estas aclaraciones, volvamos a la pregunta que planteamos inicialmente. La opción 1 no sería correcto, ya que los procesos posibles serían los de extinción y castigo. La opción 2 y 3 tampoco serían correctas, ya que la aplicación del bloqueo redujo el nivel de respuestas por debajo del nivel de línea base. Por tanto, la reducción del problema de conducta cuando el bloqueo se aplicaba al 100% y la reducción parcial del problema de conducta cuando se aplicaba de forma intermitente sugieren un proceso de castigo y, por tanto, la opción 4 sería la correcta.